Decías que no, que yo jamás vería rodar tu orgullo Por un sufrimiento, que con mi amor, no era capaz de conquistar tu corazón Que perdí el tiempo, decías que no, y me empeñé en lograr tu amor Y hasta doblé mi orgullo, por un solo beso, y ya lo ves Que no hay capricho, que no cumpla con el tiempo Pues te rogué, por mucho tiempo, hasta que logré, que me quisiera Y te traté, como una reina, y no había capricho, que no te cumpliera Y ahora que estás, completamente enamorada, te duele mi indiferencia Lastima que, ahora que me amas, en mi el amor, se terminó Antes te amaba, y hoy soy quien dice que no Decías que no, y me empeñé en lograr tu amor Y hasta doblé mi orgullo, por un solo beso Y ya lo ves, que no hay capricho, que no cumpla con el tiempo Pues te rogué, por mucho tiempo, hasta que logré, que me quisiera Y te traté, como una reina, y no había capricho, que no te cumpliera Y ahora que estás, completamente enamorada, te duele mi indiferencia Lastima que, ahora que me amas, en mi el amor, se terminó Antes te amaba, y hoy soy quien dice que no Cuando llora un hombre, no es cosa de juego Y menos si el llanto, viene desde adentro El dolor causado, por un desconsuelo Hace de un valiente, un ser indefenso Cuando llora un hombre, siempre hay un motivo Que no lo mitigan, ni copas de vino Triste ya sin fuerza, cansado y vencido Y se va perdiendo, a mitad del camino Y de veras duele, todo es tan amargo, que parece bien Porque sin dudarlo, cuando llora un hombre, llora Dios con él Cuando llora un hombre, debe ser por algo Por una gran pena, o por un desengaño El pesar de un hombre, hay que respetarlo Porque no, porque no sabemos, cuando va a tocarnos Y de veras duele, todo es tan amargo, que parece bien Porque sin dudarlo, cuando llora un hombre, llora Dios con él Y de veras duele, todo es tan amargo, que parece bien Decías que no, que yo jamás vería rodar tu orgullo Por un sufrimiento, que con mi amor No era capaz de conquistar tu corazón Que perdí el tiempo, decías que no Y me empeñé en lograr tu amor Y hasta doblé mi orgullo Por un solo beso Y ya lo ves Que no hay capricho Que no cumpla con el tiempo Pues te rogué por mucho tiempo Hasta que logré Que me quisiera Y te traté como una reina Y no había capricho Que no te cumpliera Y ahora que estás completamente enamorada Te duele mi indiferencia Lastima que Ahora que me amas En mi el amor se terminó Antes te amaba Y hoy soy quien dice que no Decías que no Y me empeñé en lograr tu amor Y hasta doblé mi orgullo Por un solo beso Y ya lo ves Que no hay capricho Que no cumpla con el tiempo Pues te rogué por mucho tiempo Hasta que logré Que me quisiera Y te traté como una reina Y no había capricho Que no te cumpliera Y ahora que estás completamente enamorada Te duele mi indiferencia Lastima que Ahora que me amas En mi el amor se terminó Antes te amaba Y hoy soy quien dice que no Encontrarte para mi No fue casualidad Desde ese día comprendí Que tú serías para mi Desde ese día no hago más Que pensar y pensar En cómo lograr tu amor Cómo llegarte a enamorar Encontrarte para mi Fue un golpe de suerte Desde ese día comprendí Que me iba a enamorar eternamente Es el destino Dije yo Que otra cosa puede ser Encontrar a alguien como tú Es algo mágico Y no te voy a perder Porque llegaste a mi vida A revivir de nuevo Una ilusión perdida Llegaste tú Y se acabó el dolor Llegaste a mi vida Y la llenaste de amor Te quiero Te quiero Te quiero Y por tus besos Me muero No quiero Perderte Ahora que te he encontrado Quiero amarte siempre Te quiero Te quiero Y tenerte Es mi deseo Cuidarte Por siempre Porque haberte encontrado Fue un golpe de suerte Porque llegaste a mi vida A revivir de nuevo Una ilusión perdida Llegaste tú Llegaste tú Y se acabó el dolor Llegaste a mi vida Y la llenaste de amor Te quiero Te quiero Y por tus besos Me muero No quiero Perderte Ahora que te he encontrado Quiero amarte siempre Te quiero Te quiero Y tenerte Es mi deseo Cuidarte Por siempre Porque haberte encontrado Fue un golpe de suerte Fue un golpe de suerte Ay mi madre Pero no mi mera madre Otra que se me anda engriendo No más Me ve por su casa Sale y me tira de besos Es una prieta muy linda Se me hace Que va cayendo Me critica Dicen que ya estoy Muy grande Que todo es una aventura Que estoy Rifando mi suerte Que todo es una locura Se me hace Que son envidias Porque me das Tu hermosura Ella dice Que me quiere Que me quiere Con el alma Pero Es mujer casada Que si De veras La quiero Que me la lleve A la brava Y ya tenemos La cita Mañana En la madrugada Ay mi madre Ya son después De las doce Ya me voy Con mi adorada No sé Si tiemblo De miedo O esta fría La madrugada En las que Me ando Metiendo Por una Mujer Casada Mujer Mujer No, no, no Si hubiera sido ayer y de veras que todo sería distinto de otra manera Me hubiera olvidado del llanto, del daño, de todo el dolor que tu adiós me causó Si hubiera sido ayer, no sería necesario pedirme perdón, me echaría en tus brazos Pero tardaste tanto, que por más que quisiera no puedo volver a entregarte mi amor Hubiera sido ayer, porque ayer sin dudarlo un minuto siquiera te perdonaría Hubiera olvidado la herida que un día dejó tu partida Te hubiera llenado de besos el cuerpo como bienvenida Hubiera sido ayer, y te juro que nadie en el mundo podría evitar que te amara Pero hoy prometí firmemente ante Dios arrancarte de mi alma Ya no puedo aunque quiera romper la promesa, esto ya se acabó Hubiera sido ayer Porque ayer, porque ayer sin dudarlo un minuto siquiera te perdonaría Hubiera olvidado la herida que un día dejó tu partida Te hubiera llenado de besos el cuerpo como bienvenida Hubiera sido ayer, y te juro que nadie en el mundo podría evitar que te amara Pero hoy prometí firmemente ante Dios arrancarte de mi alma Ya no puedo aunque quiera romper la promesa, esto ya se acabó Si hubiera sido ayer Acuérdate que hicimos un convenio Dejando claramente establecido Que nada llegaríamos a exigirnos Después de rebasar lo convenido Por eso me sorprendo Que salgas con lo mismo a cada rato Me pides que acabemos por casarnos Haciendo así legal nuestro contrato En eso no quedamos Regresate a vivir la realidad Recuerda que fue nuestra decisión Amarnos sin perder jamás la libertad En eso no quedamos En eso no quedamos corazón No insistas en lo mismo por favor Pasarnos para que si la pasión Aumenta cada vez Que nos damos el amor En eso no quedamos corazón Regresate a vivir la razón Regresate a vivir la realidad Recuerda que fue nuestra decisión Amarnos sin perder jamás la libertad Regresate a vivir la verdad En eso no quedamos corazón No insistas en lo mismo por favor Pasarnos para que si la pasión Aumenta cada vez Que nos damos el amor En eso no quedamos corazón Que te vas a casar el domingo Me dijo tu amiga Y que hoy hace dieciséis días Fue la despedida Que preguntabas por mi Pero lo hacías escondidas Claro está que me recordarás Por toda la vida Aquel día te planté varios besos Sin medir el tiempo Y a la vez se quedaron marcados Por todo tu cuerpo Ese momento de amor Ya tuvo las consecuencias Esa historia la vas a cambiar Allá tu conciencia El domingo iré a la iglesia Estaré presente Quiero ver como engañas al jurán Y a los asistentes Con lágrimas en los ojos A todos conmueves Esa casa donde vivirás Será muy feliz Antes de los nueve Aquel día te planté varios besos Sin medir el tiempo Sin medir el tiempo Tu conciencia Tu conciencia El domingo iré a la iglesia Estaré presente Quiero ver como engañas al jurán Y a los asistentes Con lágrimas en los ojos A todos conmueves Esa casa donde vivirás Será muy feliz Antes de los nueve meses Me pides por favor guarde el secreto Que no se entere nadie Que me amaste Que estás comprometida en matrimonio Y que en poquitos días vas a casarte Soy hombre de palabra y te aseguro Que él jamás sabrá que fui tu amante Mis labios no pronunciarán tu nombre Mis labios los que mil veces besaste Yo te deseo Que seas feliz Aunque me muera Yo sin ti Porque en mi pecho No guardaré rencores Soy jardinero del amor Y en mi jardín Fuiste una flor Que me embriagó Con sus magníficos olores Me pides por favor guarde el secreto Que no se entere nadie Que me amaste Que estás comprometida en matrimonio Y que en poquitos días Y que en poquitos días vas a casarte Soy hombre de palabra Soy hombre de palabra y te aseguro Que él jamás sabrá que fui tu amante Mis labios no pronunciarán tu nombre Mis labios los que mil veces besaste Yo te deseo Yo te deseo Que seas feliz Aunque me muera Yo sin ti Porque en mi pecho No guardaré rencores Soy jardinero del amor Y en mi jardín Fuiste una flor Que me embriagó Con sus magníficos olores Con sus magníficos olores Con sus magníficos olores Con sus magníficos olores Y en mi jardín Con sus magníficos olores No temeriste al actuar de esa manera, dijiste punto se acabó y perdí tu huella Y no hubo nadie que algo de ti me dijera, dolió la ausencia Con tu partida no perdí las ilusiones, sanó la herida y llegaron nuevos amores Y ahora vienes implorando de rodillas que te perdone Se lo dejé al tiempo, tarde o temprano te tenía que doler Aquí a mi lado te enseñé bien a querer, irte fue fácil, sabía que ibas a volver Se lo dejé al tiempo, hoy te arrepientes y te sangra el corazón Por tus errores pagarás muy caro el precio, yo solo espero que te sirva de lección Se lo dejé al tiempo, tarde o temprano te tenía que doler Aquí a mi lado te enseñé bien a querer, irte fue fácil, sabía que ibas a volver Se lo dejé al tiempo, hoy te arrepientes y te sangra el corazón Por tus errores pagarás muy caro el precio, yo solo espero que te sirva de lección Tú naciste para mí, yo nací para ti Como eslabón de cadenas para unirnos entre sí Que cadena tan hermosa, nos mandó Dios por amor Unidos como cadena eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida, corazón con corazón Unidos como cadena eslabón por eslabón Que cadena tan hermosa, nos mandó Dios por amor Unidos como cadena eslabón por eslabón Unidos como cadena eslabón por eslabón Unidos como cadena eslabón por eslabón Con qué placer te comparto este pobre corazón Unidos toda la vida, corazón con corazón Unidos como cadenas, eslabón por eslabón No tiene caso, lo de los dos te juro no tiene remedio Ya no le busques, no vas a hallar amor murió, lo mato el tiempo No tiene caso, no te detengas, solo vete aquí me quedo Ya no le busques, te lo aseguro no hallarás ningún recuerdo Te regalo tu libertad, ya no te quiero, desde hoy ya no me verás Te lo aseguro, te regalo tu libertad, es toda tuya, esto es el final A ti renuncio, te regalo tu libertad, te regalo tu libertad No tiene caso, no te detengas, solo vete aquí me quedo Ya no le busques, te lo aseguro no hallarás ningún recuerdo Te regalo tu libertad, ya no te quiero, desde hoy ya no me verás Te lo aseguro, te regalo tu libertad, es toda tuya, esto es el final A ti renuncio, te regalo tu libertad, te regalo tu libertad Cúrame que no volverás